¡Mi amor! ¡Sorpresa! ¿Qué? Hijito querido, llegaste. ¿Cómo estás? Mamá. Pero, explícame la sorpresa porque yo veo la casa tal y como me fui. ¿Y tú por qué estás así? Pero mi amor, mira, todo esto lo hice con el dinero que me enviaste. ¿Qué? A ver, Melani, yo te envié el dinero para construir la casa de nuestros sueños. La cama, el baño, todo lo que soñamos cuando yo me fui a Estados Unidos, ¿no? Para que te lo eches todo encima. Sí, amor, pero es que tu mamá me dijo que tenía que operarme para darme más vida para ti. A ver, por favor, no le estás echando la culpa de tus responsabilidades a mi santa madre, que ella lo único que ha hecho es darnos techo y comida. Pero, señora, ¿por qué no le dice usted? Usted me convenció de que yo hiciera todo esto. Mentirosa. Yo nunca te he dicho nada. ¿Pero qué haces? Para que te vea mejor la figura, mijo. Melani, no lo puedo creer. Tú no eras así cuando yo me fui. Tú eras una chica humilde, tranquila, que no le gustaban estas cosas. Y resulta que ahora vengo de viaje después de tantos años. Y en vez de encontrar el palacio que un día soñamos, lo encuentro en tu cuerpo. ¿Qué pasa? Jesús, pero tú me conoces muy bien. Yo no soy una persona vanidosa. Yo iba a llamar a los albañiles y el día en que estaban por venir, tu mamá me dijo que no lo hiciera porque tenía que operarme. No le creas, mijo. ¿Qué clase de mujer es esta? Esta es una mentirosa. Sí, mamá. Creo que le pedí matrimonio muy tempranamente y nunca conocí. De verdad, Melani, estoy muy decepcionada de ti. Mira, Jesús, me parece el colmo que el primer día que llegas, en vez de venir a darme cariño, atención, vienes a calumniarme por todas estas cosas. Yo no tomé esa decisión. Fue tu madre. No le hagas caso a mí, es una mentirosa. No le hagas caso. Melani, yo trabajé muy duro en los Estados Unidos. Me partí la pata, literal. La tengo fracturada. Y tú te lo echaste encima todo. Nuestro nido de amor. Y resulta que te lo echaste todo encima. ¿Sabes qué? No quiero saber nada de ti. Pero Jesús, oye, debes creer lo que te estoy diciendo. ¿Es en serio? ¡Jesús! ¡Ay! ¿Cómo puede hacerle caso a esa señora? ¿Qué? Mijito, siento mucho lo que has pasado. Y peor, con tu venida de sorpresa. Qué pena que te hayas encontrado con esto. Nada de lo que tú tenías en mente que ibas a tener. Sí, mamá. Yo ya me hacía ilusiones de que venía a descansar a mi casa, mi palacio. Bello, como yo y ella ya habíamos soñado. Sino que resulta que todo eso simplemente quedó en el olvido. Todo el dinero que yo trabajé duro en Estados Unidos. Hora y noches enteras para construir la casa de nuestros sueños, ella simplemente no lo pensó y se lo echó encima. De verdad, a veces sí me decepcionó lo que hizo Melanie. A ver, mi hijo, yo siempre te dije, ella no es la mujer que tú debiste haber tenido. Tú nunca me hiciste caso. Imagínate, yéndote a trabajar tantos años en Estados Unidos. Haberte sacrificado 12, 14, 20 horas para que no tengas nada. ¿Crees que eso es justo, hijito? No, mamá. No es justo. Y a veces uno se enamora y nunca termina de conocer a la persona con que vas a compartir su vida. Mi hijo, con el dinero que tú me mandabas calladito de ella, pude comprar por lo menos estos bloques, mi hijita. Peor la nada, para empezar aunque sea de cero. De verdad, mamá. Sí, mi hijo. Sí, te agradezco mucho. Obviamente no son del material que yo quería, construir la casa, pero te agradezco mucho por haber hecho esto. Mamá, y pensar que yo ese dinero te enviaba para tus medicinas, para que te compres ropita y para cualquier cosita que tú quieras darte. Sí, mi hijito, pero así es la vida. Tú no tienes idea cuánto yo sufrí cuando tú te rompiste una pierna, mi hijo. Sí, mamá. Qué dolor, qué impotencia de hacer algo por ti, pero lamentablemente nuestra situación, mi situación, no me permitió hacer eso. Sí, mamá. Y pensar que ellos me dieron vacaciones. Pero vacaciones para siempre. Ya que así no les sirvo a la empresa donde yo trabajaba. A ver, mi hijito, pronto vamos a solucionar las cosas. Ya no quiero verte triste. Sí. Te traje un cariñito. ¿De verdad? Sí, mi hijito, ya te doy. Pero, ¿qué carga en esa cartera? Aquí cargo de todo, mi hijo. Ya te doy. Como allá no hay, dije, como tú, te encantaba tomar eso cuando eras niña. ¿Te acuerdas de tu niñez como acometiabas aquí? Claro que sí. ¿Te acuerdas? Y esto no se consigue. Así nomás en los Estados Unidos, digo, ahora por la nueva ley que hay, que hay que estar sano. Obviamente, esto es carísimo por allá, cuesta unos cinco o seis dólares. Pero, mamá, ¿y de verdad todo te lo gastaste? Sí, mi hijo. ¿Te acuerdas cómo éramos tan felices aquí en medio de tanta naturaleza? Tu infancia, parte de mi juventud. Éramos tan felices, mi hijo. Claro que sí, mamá. Que no hubiese querido que crezcas más, mi hijito lindo. Porque ese recuerdo siempre permaneció aquí. Y obviamente que no crecí mucho, no desde que quede chiquito. Así te amo, mi hijito. ¿Y cómo no recordar cuando yo le rompí el adornito a mi abuelita y usted me correteó por todo esto? Y ya sabes cómo te perseguía con el cabristo. Cómo me hacías correr atrás de ti. Claro, mamá. Vea, mi hijo. Yo quiero que te enojes conmigo. Te voy a hacer un comentario. ¿Te acuerdas de tu compañerita de Carolina? Obvio que sí. ¿Cómo no me voy a recordar? Ella es mi amiguita de la escuela. Ella fue mi primer amor. Ella sigue tan linda como antes. Mejor todavía, mi hijo. Me encontré con ella, conversábamos, me preguntó de ti. Le conté tu historia, tu vida y también que habías llegado. Pero ella no se fue a Canadá. Sí. Se fue, pero ella regresó. Ella ya está acá. Sí. Guau, pero ¿cómo sabe que yo estoy aquí? Yo le conté, mi hijo. Yo le conté. Además le conté que tú eres casado. Y ella dijo que no importa. Igual. Te quiere ver. Quiere volver a ver mi hijo. Mamá, pero tú sabes que yo estoy casado. Y aún Melanie que haya hecho todo esto, o sea, ella es puñado y todo eso. Yo la sigo amando. Y sería algo mal de mi parte que yo le haga esto. A ella no le importó. En todo caso, mi hijo, no pierdes nada con verla. Sí, mi hijito. Anímate. Obviamente no se pierde nada con verla. Simplemente somos amigos y podemos conversar, digo yo. Obvio, mi hijito. Pero otra cosa, verás, mi hijito, la verdad, para que no sufras más allá, aparte de la distancia, el dolor que se siente estar lejos de la familia, de la esposa, de tu madre y de tu país, no te he contado muchas cosas. Pero Melanie todo el tiempo se iba a farrear. Se emborrachaba con amigos, con amigas. Venía al otro día. En fin, hacía lo que le daba la gana como que fuera una mujer libre. Ella nunca te amó. Abre los ojos, hijo. Ella nunca te quiso. Es que no entiendo. O sea, todavía que se gastó toda la plata de lo que yo trabajé muy duro allá en Estados Unidos, salía con amigos, bebía y hacía lo que se le daba la gana. Mamá, pero ¿y quién lo ayudaba a usted en la casa, con los oficios de la casa? Nadie, mi hijo. Siempre estuve sola. Pero lo bueno, mamá, que eso se va a acabar. Con todo eso que me está contando, yo pienso pedirle el divorcio a Melanie, porque no puedo estar con una mujer así, que no piensa en su hogar primero. Así es, mi hijito. Las decisiones las tomas tú. Yo solamente te pongo en alerta, mi hijo. Sí. Ahora te voy a contar. Carolina quiere verte. Quiere verte a ti. De pronto a conversar, mi hijo. Ella nos va a venir a ver. Obvio, nos tengo que conversar con Melanie, porque no es normal que un hombre y una mujer estén con... Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hola, Jesús. Hola. ¿Cómo estás, señora? Hijita, ¿cómo ha pasado? A los tiempos, siempre es un gusto verla. Para mí también. Y bueno, ¿cómo has estado? Se ve que has cambiado mucho. Sí, muy bien, la verdad. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido? Yo aquí, bien. Bueno. Lo que sí está mal es mi pierna, porque tú me lo hiciste. Yo me voy, perdón. Yo me voy para que ustedes conversen tranquilamente. Mamá, pero no te vayas. ¿Para qué te vas a ir si estamos bien aquí? Es que la señora tiene muchas cosas que hacer. Mejor vayas, señora, sí. Sí, conversemos más, ¿no? Sí, chao. Nos vemos, chao. Sí, nos vemos. Ay, pero Jesús. La verdad es que te veo bien cambiado. ¿Cómo has estado? Ya. Ay, Ami, tiene que ser algo muy importante para que tú me hayas hecho venir este cuchitrín, que aún ni lo arreglas. Ay, sí, Kenia. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Justo hoy acabo de llegar a Jesús y... Ay, Ami, no me digas. Está emocionado con la sorpresa que le acabas de dar, porque, Ami, tienes un cuerpazo. ¡Qué envidia me da! Ay, sí. Bueno, fuera que se haya emocionado. Al contrario, se enojó conmigo porque me gasté todo el dinero en esta cirugía. Y lo peor es que ni siquiera quiso entrar a la casa, cogió sus maletas y se fue con su mamá. Ay, Ami, pero qué terrible. Pero tú no me habías contado que la mamá de él fue la que te convenció que te operaras. Sí, pero cuando yo lo dije frente a él, esa señora se lavó las manos y me dijo que ella no tenía nada que ver en mis decisiones. Qué terrible. Esa señora es una víbora, Melanie. Sí. Ya te dije. Tenías que alejarte de ella. Y no sé qué hacer. ¿Tú qué me recomiendas? Ay, Ami, yo con mi poca experiencia que tengo, yo creo que lo mejor es que hables con tu hombre. Él te va a entender. A la final tú te ves hermosa, pareces una diosa. Sí, no, Kenia. Sería mejor que yo lo coja en privado y le diga todo lo que sucedió, ¿verdad? Claro, Ami. Cuéntale toda la verdad. Dile que fue la mamá de él que te convenció a operarte, Ami. ¿Tú crees que él me crea todo lo que yo digo? Ami, claro que sí. Si tú eres el amor de su vida. Tú no sabes. Ok, yo creo que ya es hora mejor de que yo vaya a buscar. No, no, pero Ami, espérate un momento. Porque mejor no te vas a poner un poquito más bella, ¿no? Te quitas esto y te pones, no sé, algo más provocativo para que él vea todos esos resultados tuyos. Ay, Kenia, eres ocurrida. Pero bueno, ya, voy a hacer eso, ¿ya? No, no, Ami, yo me voy porque tengo esperando mi sugar en la casa, ¿sí? Chao, cuídate. Cuídate. Ay, esta Kenia no cambia. Ay, yo también me voy a cambiar. Ay, Jesús, pero cuánto tiempo. Has cambiado demasiado. Sí, sí, así veo. Tú también has cambiado mucho. Estás más, más, este, bonita. Ay, gracias. Pero cuéntame cómo te fue por allá. La verdad es que te nota como desanimado. ¿Qué tienes? O sea, estoy bien, gracias a Dios. Sí, tuve un pequeño alcance allá en ese país, pero de ahí todo bien. ¿Por qué? Más bien, cuéntame de tu vida. Pues, la verdad, yo recién también acabé de llegar, vine a visitar a mi familia y bueno, no desaproveché la oportunidad y te vine a visitar también a ti. ¿No te parece genial? Claro que sí. Y tú ya tienes esposo y mi familia, digo, lo digo porque tenemos muchos años que no nos vemos. Pues, no, no me he casado. ¿Y tú? ¿Te casaste? Eh... Sí, 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 sí me casé. Gracias a Dios y somos, somos muy felices. Sí, sí. Pero por la expresión que tienes, no parece. Pero, ¿y dónde está ella? Porque no la veo por ningún lado. Bueno, lo que pasa es que ella tuvo una cirugía. Sí, este... Ah, tiene algo. Sí, está un poco malita, pero ella está descansando en casa. Está delicadita de salud. Sí. Pero, ¿qué tal si yo te hago compañía mientras tu esposa se recupera? Y así la pasamos las dos bien. ¿Qué te parece? Bueno, aquí en este momento nos estamos haciendo compañía. Estamos bien, gracias a Dios. Sí, pero yo digo, no sé, salir a otro lugar, ir a comer, conversar más tranquilamente. Tú me entiendes, ¿no? Bueno, sí, mi esposa pudo salir por ahí a salir con las amigas a divertirse. No, 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 pero ¿cómo la vas a molestar? Eso sería una molestia para ella. No es que como está delicadita de salud, no se va a poder levantar de la cama. Además, yo creo que salir los dos mientras tu mujer se recupera estaría genial, ¿no lo crees? Sí, 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 estaría muy bien. Sí, ¿y esas muletas? Bueno, lo que pasa es que la empresa que yo estaba en Estados Unidos me enviaron un tiempo de vacaciones porque me caí de un cuarto piso. Ah, disculpa, no me río por lo ocurrido, lo siento, sí, pero no sé qué tal si mejor nos vamos por otro lugar y, como te dije, más tranquilos. No sé, ¿tú qué me dices? Además, podemos experimentar otras cosas, ¿no crees? Bueno, mira, lo que pasa es que recién llego de viaje y resulta que estoy un poco cansado y decidí a pegarme un baño y descansar en mi cama con mi esposa, tú sabes. El estrés de trabajar, noche y día, como que ahorita no quisiera salir por ahí, ¿sí? Disculpa por rechacarte la invitación. No, no, entiendo, pero igual, mira, mejor pongámonos al día. Ya te dije, tu mujer está toda así, incapacitada, que no puede salir porque está en cama, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tal si mejor salimos? Y no la molestes. A ver, yo tengo compañía mientras tu esposa no pueda. Disculpa, pero ponernos al día es de conversar, digo. Sí, 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 de conversar, de eso mismo. Sí, 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 sí. Pero, ¿y si también quieres hacer otras experiencias, así como te acuerdas la primera vez? No, 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 mira, yo sinceramente estoy casado y la quiero mucho mi esposa y no, muchas gracias. No, pero no te estoy diciendo nada malo, pero mejor salgamos, Jesús, no te impida nada, ¿no crees? Bueno, está bien, yo te puedo invitar, pero a conversar, digo, a comer un ay de pingacho en el de Don Julio. Pero no te impida salir un ratito. Mira, mira, yo creo que me está llamando mi mamá, ¿sí? No, no, pero... Pero, ¿qué tal? Sí, mejor nos amamos a ver. ¡Ah, claro! Ahora ya entiendo por qué toda la discusión, por qué todo el showcito que me armaste por allá. Mi amor, aquí no ha pasado nada, yo ni siquiera le he dicho nada. Mira, cállate, tu mamá me dijo que viniera aquí a hablar contigo y mira con la sorpresa que me encuentro. ¿Qué? ¿Qué? ¿O sea que mi mamá te dijo que venga? Sí, porque pensaba arreglar las cosas contigo, pero al parecer estás teniendo una buena plática con tu ex. No, no. Mira, cállate, no quiero escucharte más. Me retiro. Mi amor, no es lo que piensas. ¡Carolina! ¿Cómo le fue, mija? Cuénteme. Ay, la verdad es que yo creo que Jesús no me quería ver. Porque yo le estaba haciendo temas de conversación y él me evadía y me evadía y me evadía. No, no entiendo por qué. Pero, mija, usted es muy linda. Usted tiene clase, es preparada, no igual a esa que tiene por mujer. Verá, mi hijita, a los hombres se les agarra cuando están enojados, cuando están enfadados. Bueno, en eso tiene razón, pero incluso yo le quería dar un beso, pero él como que, como que nada, se echó para atrás y no me dejó. Mija, no se desanime. No se desanime. Ahorita se fue con la mujer, creo que nos vio y se enojó y iban a tener una pequeña discusión por allá. ¿Y por dónde se fueron? Por allá se fueron. Se fueron, quiero volver. Vaya, mija, vaya. Yo ya recojo unas tres cositas que tengo por ahí y ya le doy el encuentro. Vaya, mija, vaya. Nos vemos, vaya. Mi amor, espérame. Tú bien sabes que en este momento no puedo correr. ¿Qué quieres? Que te escuche una más de tus mentiras. Pero, mi amor, el que debía estar bravo aquí soy yo. Digo, mira, todos los sueños que un día tuvimos los tienes en tu cuerpo. Ahí está el carro, la casa, los muebles, todo. Te lo echaste encima y el único afectado aquí soy yo. Pero, Jesús, si tú sabes muy bien que una decisión así yo no la tomaría sola. Todo esto es gracias a tu madre. Y mira, ya esta situación me tiene cansada. Estoy harta de aguantarla en la casa y de que nuestros problemas giren alrededor de ella. Pero tú sabes que ella nos ha ayudado mucho y te ha aconsejado. Y ahora tú la vienes a decir que ella dijo que hiciera todo esto. ¿Y de qué me han servido todos sus consejos? Mira, mira cómo estoy y cómo estamos discutiendo. Y sabes qué, mira, ya todo esto depende de ti. Nuestra relación va a depender únicamente de tu decisión. Tu mamá, tu ex o yo. Melanie, mi amor, no te vayas. Jesús, pero ¿por qué te fuiste así? Mira, a esa mujer no te conviene. ¿Por qué mejor no te quedas conmigo, sí? A ver, escúchame muy bien, Carolina. Sí, nuestro pasado, nuestra infancia no fue súper que bien. Son lindos recuerdos que van a quedar, pero yo no te amo a ti. A la que amo es a ella. O sea que me casé, así no te quiero ver ni en pintura. Déjame en paz, ¿sí? Pero divorcio, ¿y te puedes casar conmigo? ¿Por qué no lo pienso así? Es que no hay nada que pensar. Que vaya, me entregué mi corazón. O sea que a ti nunca te voy a entregar. Pero, ¿por qué mejor no te divorces y te casas conmigo? O sea que tú crees que es fácil divorciarse e iniciar una vida de nuevo. Estás muy equivocada, Carolina. A ver, mijo, ¿por qué no te casas con Carolina? Vea, mijo, mírele la presencia, la clase, el grado de preparación que tiene. Mamá, te voy a pedir de favor que no te metas en mi vida. Yo a la que amo es a Melanie y no a ella. A ver, mijo, yo haciendo tanto esfuerzo, mintiéndote de la cirugía, que se escapaba de la casa, que hiciera lo que le daban a la gana. A ver, mamá. Que era todo, para nada. Es que, a ver, ¿me puedes repetir? Es que aún no me cabe en la cabeza que tú hayas mentido para que yo me separe de Melanie. Sí, yo te mentí. No lo puedo creer. Que mi propia madre quiera dañar mi relación. ¿Sabe qué? Es que yo no debería estar aquí hablando con ustedes. Yo debería estar con Melanie, que es la persona que yo amo y no esta chica. Pero yo no tengo nada que ver aquí, ningún problema, yo aquí. ¿Por qué te vas? ¿Sabe qué? Déjenme en paz y desaparezcanse de mi vida. Mi amor, pero ¿a dónde vas? No me piensas dejar, Diego. No sé a dónde voy, pero me voy muy lejos. Pero no te vayas, mira. Yo te quiero, yo te amo y sin ti no podría vivir. Además, mi mamá ya me acabó de decir que, efectivamente, ella te dijo que te hicieras todo esto. Ah, entonces, si tu madre no te dice, tú no me harías caso. O sea, no me hubieras creído. Mira, es que yo quiero mucho a mi mamá y obviamente le hice casos, pero sin creerte a ti. Así que quiero pedirte que me disculpes, que yo aún te quiero mucho y sin ti, esta casa ya no sería lo mismo. Está bien, Jesús, mira, yo te disculpo a ti, pero sinceramente, yo desde que llegué aquí sabía que este lugar no era para mí. Además que yo sé que a tu mamá no le caigo bien y jamás le voy a caer bien. Entonces, no me siento bien aquí. Lo mejor será que yo me vaya. Lo siento mucho. Pero, mi amor, no te vayas, ¿sí? Espera. Mi amor, espera. Espera tu momento, ¿sí? Ahora sí, vámonos. ¿Pero qué haces? Es que, si tú no quieres estar aquí, yo tampoco. Además, digo, si tú quieres, yo todavía tengo la plata de mi liquidación. Podemos irnos a Estados Unidos a armar una nueva vida. Me parece perfecto. ¿Y cómo sí que ya tenías tu maleta hecha? Es que, con tantas malas noticias que nos ha llovido, que ni siquiera tuve tiempo de quitar toda la ropa que traje. Está bien, mira, yo te ayudo. Ay, se te cayó tu maleta. No importa. Ahora sí, nos vamos. Sí, vamos. Muchas gracias. Gracias a ti por no irte en mi vida. Recuerda que el amor lo cura todo. Hola amigos de Facebook, mi nombre es Jesús Cacao y les presento a mi bello equipo de trabajo. Y queremos comunicarles algo muy importante, que ninguno de ellos ha sido afectado ni física ni psicológicamente. Nuestro único trabajo es brindarle una linda y bella reflexión para que ustedes la vean desde casa con toda su familia. Dios me los bendiga y que tengan un excelente día.